Este sábado se realizó en la Ciudad de México, la décimo cuarta Rodada Nudista sobre Paseo de la Reforma. Rodada Nudista en la CDMXF Rodada Nudista en Al-CDM Es un numeroso grupo de ciclistas recorrieron en su mayoría desnudos, algunos pintados del cuerpo y otros más en ropa interior. Avenida Reforma Rodada Nudista en la CDMXF Rodada Nudista en la CDMXF El motivo de la rodada fue impulsar el uso de la bicicleta como una opción de movilidad y economía en la Ciudad de México, a la par de pedir respeto a los ciclistas. Rodada Nudista en la CDMXF Rodada Nudista en la CDMXF Está rodada, a decir de los participantes, se realizó de forma simultánea en distintas ciudades del mundo. Instalan Radar Hidrometeorológico en la CDMX Comenzó la instalación del radar hidrometeorológico en el Cerro de la Estrella de la Ciudad de México. Con este instrumento, autoridades de protección civil podrán alertar hasta dos horas antes en que colonias de la capital, se registrará la lluvia más intensa, lo que va a permitir es tener mayor precaución sobre áreas de probabilidad de lluvia. Antes teníamos anuncios por delegación, ahora vamos a tener la oportunidad de verlo por colonia para poder informar a La ciudadanía probabilidad y la intensidad de lluvia que vamos a tener en la Ciudad de México, poder alertarles con mucho mayor tiempo, explicó Fausto Lugo, secretario de protección civil CDMX. El radar servirá también para activar con mayor prontitud el operativo acuario en cualquiera de los 136 puntos con riesgo de inundación de la Ciudad de México. Autoridades capitalinas informaron que una vez obtenidos los permisos para la instalación del radar, comenzarán las pruebas técnicas. En el momento que lo instalemos va a operar al 100, esperemos instalarlo en los próximos días. Viene lo más difícil que es el traslado del radar, el montaje del radar, la calibración del radar y la señal que se compartirá, detalló José Ramón Amieva, jefe de gobierno CDMX. Autoridades capitalinas dieron a conocer que este año, las obras de reparación de los sistemas de agua Lerma y Cuchamala, el calor y la falta de lluvia, han complicado el abasto de agua en la ciudad, sobre todo en las delegaciones Iztapalapa, Benito Juárez, Benustiano Carranza, Iztacalco y Azcapotzalco por. Lo que no descartan tomar medidas alternas en próximos días, llegó a tener una reducción del 70%, es parte en los registros que tenemos como de los más bajos de lluvia que tenemos en la Ciudad de México, aseguró Fausto Lugo, secretario de Protección Civil CDMX, en los últimos días, 900.000 personas en la capital del país sufren desabasto crítico de agua, cada metro cúbico de agua que no llega a tiempo a la ciudad impacta a 300.000 personas. También puedes leer, realizan operativo de inspección en Antros de la Condesa con información de Elizabeth Mavilmap. Gracias.